¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Plandia, bienvenidos a un nuevo video. Hace unos cuantos minutos los desarrolladores de Dual Carbon nos han compartido algunos videos de la prueba de efectos visuales, defloración y profundidad de campo del Universal Track Simulator. Además esos pequeños videos que nos han compartido pues lo han grabado a los gráficos al Ultra del juego. Y la prueba de todos estos efectos pues lo han realizado en el Huawei Honor 20, pues es un buen celular para que puedan realizar este tipo de pruebas de jugabilidad del Universal Track Simulator. Y muy aparte de eso nosotros en los pequeños videos de prueba podemos ver claramente que tenemos doble carrocería. Y pues eso significa que nosotros para poder realizar rutas largas también vamos a poder llevar doble carrocería como en el video nos están mostrando. Así que por esa parte está súper genial. Así que amigos a continuación les dejaré los videos que nos han compartido los desarrolladores de Dual Carbon. Así que no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada video que estaré subiendo. Y pues conmigo será hasta un próximo video. Y pues conmigo será hasta un próximo video. Y pues conmigo será hasta un próximo video.